El punk es una música de mierda. Es una música de músicos que no saben nada. De músicos que tocan cualquier cosa y que la gente que no sabe nada se emociona. ¡Para, para! Eso no lo vayan a poner. Yo no estoy de acuerdo. Por favor, no lo vayan a poner eso. ¡Me cago en tu madre! ¡No! Fueron una banda que existió en Perú en los años 60 por aproximadamente un año y medio o dos años. Era una banda prácticamente de amateurs, que no habían tocado mucho. Y que de pronto, después de tocar, creo que una o dos veces, ya estaban en la televisión y eran estrellas. Los Psychos fueron los padres de Roca en Perú. Bueno, si estás haciendo un film sobre Los Psychos, deberías decir que Los Psychos inventaron punk. Tienen muchos elementos que son consistentes en lo que punk rock se convirtió en los 70s, 80s, 90s. Todo el movimiento punk que se da en Inglaterra es aproximadamente unos 13 años después de lo que se da en la música de Los Psychos en Perú. Definitivamente son uno de los mejores capseedores, pero aún no es muy bien conocido. Lux Interior, de los Cramps, dijo que era la gran banda de garage punk de todo el tiempo, en su opinión. En esa época, los Beatles cantaban canciones de amor. Ellos, muy por el contrario, lo que hacen es cantar canciones de romper todo, de muertos o de peleas. Creo que son uno de los mejores pioneros de la música punk rock. Y están muy cerca de su tiempo cuando se trata de eso. El entierro de los gatos no tiene precedentes, dime qué canción precede al entierro de los gatos. Es una creación absoluta que se la debemos al chino por lo demás. Pues el chino vino con esa guitarra maldita. O sea, una cosa tan tarada que está fuera de la historia de la música. Éramos cuatro. Papi era el cantante principal de la banda. Pancho, un baterista muy bueno. El chino Rolando Carpio, que era un guitarrista muy creativo, que hacía unos arreglos bárbaros a las canciones. Y yo que también estaba en la banda. Nos conocimos por el año 60, 61 aproximadamente, porque todos vivíamos en Lince. Vivíamos aproximadamente en un radio de tres, cuatro cuadras. Los dos que primero empezaron con los saicos fue Erwin y Pancho. Erwin se va a estudiar a Brasil, ahí se compra una guitarra. Cuando él llega a Lima decidimos hacer la banda. Pancho tocaba la mesa, las puertas, las cosas. Mi mamá dijo compremos una batería. Compramos una batería muy primitiva de tres elementos. Bombo, tarol y platillo. Yo siempre hacía percusión. Papi tenía un rondín, por ahí hacíamos algo. Papi era pata nuestro, todo el día andábamos juntos. El último en entrar fue el chino, que ya había tocado otras bandas y era un poco mayor que los otros, además. Pero papi no podía tocar bajo y cantar a la vez. Y hacía cabeza, yo gritando, porque no sabía cantar. Y de pronto sonó una banda real, así instantáneamente. Y ahí es donde entra la historia de mi hermano Harry. Él inventó los saicos. Cuando los saicos empezaron a tocar en la casa, pues yo hablé con uno de mis amigos. Le pedí que los pusieran en la radio. Todo el mundo llamaba, querían saber quiénes eran ellos. Y vino a vernos el disc jockey y dijo, oye, a ustedes yo los voy a poner en este festival, que es el Emmy Awards, Perú. Y ahí aparecieron los saicos que nadie conocía. Y estaba la radio, la televisión, las disqueras, los periódicos, todo el mundo estaba ahí. Entonces tocamos, come on, come on, let it come to me. Fue la primera vez que tocábamos ante un público así tan bacán. Terminamos de tocar y no tuvimos respuestas. Parecía que no habíamos tocado, que no existiéramos. Había un silencio de la zamputa. Vaya, un silencio. Yo dije, pero qué cagada habremos hecho. Y de pronto se levantó todo el público aplaudiendo y gritando. Y salimos de ahí con contratos de discos, de televisión, los periódicos nos hicieron reportajes, todo. A partir de ahí hicimos música durante tres años y nos salió todo. Estos son los discos originales que fueron grabados en la época. Tengo Lentierro de los Gatos, Cementerio, Ana. Bueno, lo bonito de esto fue que pude cantar. Ah, no, pero usted es un cantante de la zamputa. No, pero nunca hubiera enterado que podía cantar. O sea, gracias de que pude cantar a Ana. No, yo le hice a Ana a él. No, le hice a Ana a Pancho, que era una novia de Pancho. Ana era enamorada mía y hubo un conflicto por ahí de intereses, un conflicto de intereses románticos. Y como siempre, Castrillón metió su cuchara y quería entrar por los palos, quería trazarme. Esa es la típica, ¿no es cierto? Y Erwin hace la canción. Es un homenaje a Ana. Hemos llegado al simbólico Cine Teatro Country de Lince. Mira, cuando nosotros llegábamos a este teatro, generalmente ya habían otras bandas que estaban tocando. Tenían muchos mejores amplificadores, pero decían que nosotros sonábamos más fuerte aún así. ¿Cómo no ibas a querer reventar las cosas para que suenen, no? Querías más volumen, más punche, más fuerza. Nosotros dejamos de tocar en el año 66. Desde aquella época, mira, que no subo a este escenario, qué bestial. La historia es muda ahí sobre por qué realmente se separaron. Dios no se la emprenda. Tocamos en el 65 y 66. Ni siquiera llegó a dos años y nunca más volvimos a tocar. No era una profesión realmente la música. Y además todos éramos muy estrellas. Esa cuestión del estrellato arruina a muchas bandas. Ni siquiera dijimos, vamos a separarnos y parar. Simplemente paramos. Ya cada uno filó su rumbo. Y yo actualmente me dedico a la construcción. Erwin tiene una empresa, una compañía internacional. Y Castrillon ahora está medio retirado. Nunca nos separamos, dejamos de tocar solamente. Era insoportable estar viendo los etóspatas todos los días. Durante tres años era suficiente, ¿no? Recién a partir de los 2000, ha empezado a conocer gente más allá de poquísimos coalisionistas, pero así poquísimos. En el 98, un peruano fue con un amigo a Radio Nacional de España que tenía un programa musical. Y él dijo, en esta canción, se las ofreció y las pusieron. Dice que la gente le pedía información sobre ese tema, que creían dónde lo compraban. Así Iñigo se anima a hacer este disco. Primero escuché de Los Psychos en el año 2002. Sí, probablemente me quedé más golpeado por ese disco que había sido por cualquier otro disco. Justo por el tiempo que salió y por lo fuerte que fue. No sé cuánto sabían sobre el culto de seguimiento, el crecimiento, ¿sabes? Después de 32 años, Ervin vino a Lima por motivos de trabajo. Y él había intentado ubicarnos desde Estados Unidos, a Carpio y a mí. Yo no había vuelto a Perú por muchos años porque tenía un gobierno comunista y nos fuimos porque no había nada más que hacer ahí. Había un movimiento de tratar de encontrar Los Psychos y nadie sabía cómo encontrarlos. Habíamos perdido contacto, aparte entre nosotros, con el resto de la gente que conocíamos musicalmente. Y Ervin agarró una guía y ¡ping! Ahí me encontró mi teléfono. Y los invité a comer. Y ahí estaban los dos en la guía telefónica y nadie sabía cómo encontrar a Los Psychos. De pronto decidió un fenómeno popular a un nivel mucho más grande que teníamos anteriormente. Desgraciadamente, el chino no vivió para verlo porque murió un año antes que comenzara la verdadera explosión, ¿no? A mí no me da pena que se haya muerto, me da bronca. Me da una bronca de la zamputa. Y cuando él estaba enfermo de muerte, no tenía pena de irse, tenía una bronca de la zamputa. Decía, ¿cómo me voy a morir ahora que encontré a mis amigos nuevamente? No nos habíamos visto por 30 años. Y de pronto nos vimos. Y esto es antes de que el fenómeno este sucediera del renacimiento de Los Psychos. En esa época estaba yo todavía tocando con la banda Manganzoides. Erwin se puso en contacto conmigo por casualidad porque vio que tocábamos una canción de Los Psychos. Yo le dije a Erwin, si te provoca vamos a tocar en la noche, vengan a ver al concierto y si te provoca subes. Nosotros ensayamos Demolición, no lo sabíamos, ensayamos así a la mala y se subió. Tienes que estar la primera vez en 40 años que voy a tratar de cantar la canción. Demolición definitivamente se hizo el himno de Los Psychos. Todas las canciones son buenas, pero siempre una pega más que las otras. Y Demolición pegó más que todo. La echemos abajo a la estación de T, hay un montón de chibolos de 60, así que están como que un montón de represión. Quieren que algo está cambiando en el mundo y me dicen, escuchan puta. Estos bonnes son de Lima y quieren que destruyamos todo. Que paja, ¿no? De haber sido emocionante. No era bailable, no era romántica. Era una canción que espantaba en principio. En ese momento yo estaba increíblemente frustrado. Y esa frustración por ahí se expresa en estas canciones que yo hice, tan violentas, ¿no? Debería que suena 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 suena. Y ha pasado toda una vida en la que ellos no han hecho música. Pero ahora lo que están haciendo es divertirse y todavía queda algo de ese espíritu, a pesar de que hay muchos cambios. Ahora, en este momento, los Rolling Stones tocan y van gente como yo de mi edad a verlos, 60 años, ¿viste? En nuestro caso, no. Quien viene a vernos son chicos de 15 a 20 años. Ninguna otra banda, no importa quién sea, tiene la fuerza de los psychos. Y definitivamente creo que son uno de los grandes pioneros de punk rock. Y creo que si esos psychos que hicieron la demolición, como decimos en español, no eran punk, pues nadie es punk, ¿sabes? Jamás se me había ocurrido pensar que no era punk. Éramos protopunk. No totalmente punk, pero sí como Lucy era el antecesor de la raza humana, así nosotros era el antecesor del punk. Estoy completamente de acuerdo. Hicimos punk. Eres un puto punk. Eres un estúpido punk. Puso el pelo por el hijape. Y él sabe. Él sabe. Él sabe. Avustin knives. Sí. Harry. No. No, 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 puta madre. ¿Qué coño haces papi? Ya, es que no te voy a dejar sin tragos. No, no, no. ¿Cuál sería mi pitafio? No fue el mejor baterista del mundo, ni lo intentó, pero tocó contra el músico de la puta madre. Lo cojonudo de esto es que cuando tienes un amigo de tantos años, te das el gusto de pelear como la puta madre. Y no importa. Y sigue siendo amigo.